Los 27 acuerdan preparar nuevas sanciones contra Moscú. Esta madrugada los ministros exteriores que forman parte de la Unión Europea han querido preparar más nuevas sanciones contra Rusia. Así lo ha informado el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Esta decisión se ha tomado después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara la movilización de 300.000 reservistas para luchar contra Ucrania. Los 27 han querido comprometerse a enviar más armamento a Ucrania, aparte eso sí de preparar nuevas sanciones contra Moscú. Según Borrell, el nuevo paquete de medidas afectará de lleno a los nuevos sectores de la economía ruso, incluyendo así el sector tecnológico. Mientras tanto, Kiev ha anunciado ya el intercambio del político prorruso y oligarca cercano a Putin, Víctor Medvedvich, por más de 200 prisioneros de Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias!